y miren el pobre lo que confía en mí miren cómo se queda se queda en su sitio ahí tirado vamos a lavar la primero muy bien de hoy no 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 suave no podré enfocarlo todo pero si os fijáis es en esta zona de aquí la diferencia ahí se le ha quitado el pelo y como que tiene una una herida que se le abrió y ahí sólo se ve la carne por debajo le va suave le va vale un poco más le va solo un poco solo un poco ya está mira cómo se ha quedado así me está mirando el pobre no 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 le va no la lames vale muy bien me está mirando con cara de que abo abo papuji abo atras atras abo 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 atras atras abo